El ex presidente de los Estados Unidos y candidato para el próximo 5 de noviembre, Donald Trump, sigue atravesando su juicio penal y como decimos siempre es la primera vez que un ex presidente de los Estados Unidos tiene que sentarse en un juicio penal. El testigo estelar de la fiscalía se sometió por última vez al maratoniano interrogatorio y cuando digo el testigo estelar me refiero a este hombre, a su ex abogado, a Michael Cohen. Este juicio penal es por haber intentado comprar el silencio de una actriz de cine porno. La defensa, ya lo decimos con absoluta naturalidad porque hace muchos años que se viene hablando de esto, pero cuando uno se detiene que Donald Trump intentó comprar el silencio de una actriz de cine porno es fuerte. La defensa de Trump, acusado de 34 delitos por falsificar el registro de pago de este supuesto soborno para cumplir su silencio, ha tenido la última oportunidad de restarle credibilidad al testigo estrella, a Michael Cohen, en su día número 10 de declaraciones. Era la mano derecha del republicano y en cuyo testimonio la fiscalía sustenta la acusación en el primer juicio penal de los cuatro que afronta el expresidente de los Estados Unidos, Cohen, quien se encargó en octubre de 2016 del pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels para evitar un escándalo sexual que perjudicara a su jefe en las urnas. Fue elegido presidente un mes después, ya declaró la semana pasada en sesiones maratonianas y ni entonces ni este lunes, en la jornada ayer, ha perdido la compostura pese al bombardeo de preguntas de la defensa instalado en un impertumbable monosílabo. Decía, sí señor o no señor. Así se manifestaba Cohen en el juicio penal a Donald Trump. ¡Gracias!